que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el dia de hoy estaremos hablando sobre un momento bastante bastante triste amigos pero bonito a la vez pues Larry Hernández se puso a hablar sobre Eddie Escobedo mas conocido como el mago amigos asi es como muchos sabemos lamentablemente al mago le quitaron la vida hace unos dias y era intimo amigo de Larry Hernández y otros artistas mas en el cual el dia de hoy estuvo hablando del mago que pues lamentablemente dice que el de salud se encuentra bastante bien pero emocionalmente se encuentra muy mal dedico unas palabras a sus fanaticos seguidores de las redes sociales que la verdad estas palabras llaman muchisimo la atencion Larry Hernández habla de su amigo el mago ha habido sigo sin creerlo pero todo bien Hablo emocionalmente Han pasado unas cosas que Que no se las desea a nadie Pero el sufrimiento de hijos, de familia No se las hace a nadie Entonces Si alguien me pregunta cómo estoy de salud Estoy bien, emocionalmente no estoy bien Por eso trato de reírme Trato de distraerme un poco Recuerden que hay personas que tú conoces en la vida En el transcurso de la vida Y no necesariamente Tienen que llevar tu sangre Para quererlos, respetarlos Para admirarlos Para amarlos Porque hay gente que tiene tu sangre Ni te ama, ni te quiere, ni te admira Hay gente que no tiene tu sangre Te admira, te quiere, te admira, te ama, te quiere, te idolatra Son buenos amigos Y al final del día Eso es lo que es lo que vale en la vida Porque cuántos familiares no tengo yo Cuántos primos y primas y tíos Que ni conozco Tengo yo Y bueno amigos Como pudimos escuchar ahí las palabras de Larry Hernández Así es Pues él se encuentra bastante triste Recuerden que si una persona o un amigo Trabaja en lo que trabaje Claramente la amistad es muy diferente Como Marquitos Toysen en su momento dijo Pues él no elige que el amigo trabaje en una situación O en otra Simplemente están bastante tristes y dolidos Por lo que ha sucedido Y esto se ha visto porque Literal Larry Hernández ha compartido Y ha tenido muchísimos videos Con Eddie Escobedo Más conocido como el mago En un antro de fiesta Tomando a gusto Y lamentablemente De un día para otro Le quitan la vida Ustedes que opinan Déjamelo saber En la cajita de los comentarios También de nuestro contenido Si te gustó este video Déjanos tu like Suscríbete Activa la campanita Comparte nuestro contenido Con algún amigo Algún familiar Para seguir creciendo Nuestra audiencia Muchísimas gracias Por todo su apoyo Adiós Adiós